Voy a mostrarles un par de quesitos que vamos a cortar hoy, de gallego. Es un desarrollo nuevo, es de este tamaño y más grande también. También voy a mostrarles un azul, tiene un poco de desarrollo de Bacterium Linens por afuera. Un cura, un alpino de cocción a baja temperatura. Bacterium Linens por afuera Bacterium Linens por afuera